Bienvenidos a este video, hoy vamos a ver cuáles son los mejores editores de videos que vamos a encontrar para nuestro teléfono Android Bueno todos estos editores pues son muy completos y los vamos a ver en este video Así es que sin más que decir vamos a ver cuáles son Continuamos el video y bueno como siempre te pido que te suscribas a mi canal solo es un clic Bueno en pantalla tenemos un buen editor que lo vamos a encontrar totalmente gratis en la Google Play Estoy hablando de QuickMobile o GoPro Este editor de videos pues tiene una puntuación de 4,4 en Google Play Este es un editor básico pero muy potente Podremos pues editar hasta 75 fotos, agregar cualquier tipo de música y compartir tu video fácilmente en las redes sociales Bueno te invito a que pruebes esta aplicación y dejes en la caja de comentarios que te pareció este editor Los links de cada aplicación los dejaré en la descripción del video y irán con el orden de este mismo Pasamos al siguiente editor y esta vez con este gran editor que vamos a encontrar también totalmente gratis en Google Play Bueno estoy hablando de Video Show Si no quieres gastar tu dinero esta sería la mejor solución ya que no los cobran nada y no hay límite de duración de videos Video Show es el único editor de videos para Android del mercado que es totalmente gratis Mientras que no tiene límite de duración para los videos que quiere editar Este editor es bastante recomendable porque tiene buenas herramientas y bueno tiene un ajuste amplio para crear videos y editarlo Si quieres saber más de esta aplicación los links están en la descripción del video Viva Video Es un excelente editor de video disponible totalmente gratis en la Google Play con una puntuación de 4,6 Que lo hacen uno de los mejores editores disponibles Entre sus características tenemos las siguientes Herramientas de edición fáciles de uso profesional Recorte y combinar clips de videos en la edición del guion gráfico Mejore sus videos con efectos, textos, pegatinas, música, filtros, transacciones y doblajes en vivo Cámara lenta rápida con ajuste de velocidad más preciso en 0,2 segundos Fantásticos efectos de inversión y difuminado de fondo Todas las operaciones de edición se pueden previsualizar en forma instantánea Bastante recomendable esta aplicación Acción Director Me disculpan por mi mala pronunciación Bueno, Acción Director es la única aplicación Es una buena aplicación para la edición de video Que necesitas para grabar, editar y compartir geniales videos de acción La interfaz es simple de edición O sea, la interfaz de este editor es bastante simple Ayudarán a agregar efectos de acciones a tus clips al instante Bueno, esta aplicación es también bastante básica Y bueno, se recomienda la utilización En este video hemos visto varios editores Pero en mi opinión Kingmaster es el mejor editor de Android Que vamos a encontrar totalmente gratis también en la Google Play Este editor es bastante interesante y pues tiene muchas funciones Que otros editores además tendrán en Google Play Kingmaster es el único editor de video profesional para Android Con todas las funciones, soportando múltiples capas de videos, imágenes y textos Así como corte y recorte, preciso, múltiples pistas de audio Control envolvente, preciso, filtros de color, luz, transiciones en 3D y mucho más Cumple las siguientes características Múltiples capas de video, imágenes, efectos, overlays, pegatinas, textos o escritura Descarga más efectos, música, sin canon, overlays, pegatinas y más a través de la Kingmaster Asset Store Si quieres editar videos profesionalmente Bueno pues te recomiendo esta super herramienta que se llama Kingmaster Bueno esta aplicación es totalmente gratis Sin embargo puedes comprarla para quitar la marca de agua Bueno hasta aquí llega este video Espero que te haya gustado alguno de los editores Y que te haya gustado este video Bueno te pido que te suscribas a mi canal Actives la campanita y ayúdame a llegar a los 500 suscriptores Comenta que te pareció este video Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!